Un intenso trabajo despliega el Museo de Ciencias Naturales y Arqueología de San Antonio para salvar y curar animales silvestres que necesitan algún tipo de apoyo, ya sea que hayan sido víctimas de daños o bien tengan otro tipo de problemas. Es el caso de un zorro culpeo que tras varios meses de tratamiento ya está recuperado y listo para recobrar su libertad, según nos cuenta el conservador del Museo de San Antonio, José Luis Brito. En este momento el centro tiene rehabilitando varios meses un zorro culpeo juvenil que llegó en muy mal estado desde Melipilla y nos encontramos con casos como este donde de un momento a otro estos animales silvestres protegidos, que son muy valiosos para los ecosistemas, se ven muertos por acciones negligentes y dirigidas además por humanos, en este caso cazadores que dieron muerte a este ejemplar. Pero el contraste se vive a diario y es más común de lo que se cree con la muerte de animales silvestres como el ejemplar de zorro chilla que quedó atrapado en una trampa ilegal para conejos en un fondo de las cruces. Un particular fue quien dio a conocer el hecho al Museo de San Antonio. En el sector Campolindo, en las cruces, el señor Adán Rivera se encontró con una situación dantesca en la tarde de ayer cuando un zorro que aún permanecía vivo, que se estaba desgarrando la pata posterior izquierda tratando de zafarse de un huachi donde había quedado atrapado, instalado por cazadores ilegales de conejos que habían ingresado a este fondo particular. Él no pudo salvarle la vida al zorro debido a que fue atacado por los perros de los cazadores y el zorro falleció. Los antecedentes de este hecho fueron comunicados a carabineros, ya que los autores estarían identificados.